...ha hecho dos volúmenes de primera fila, ni tantas canciones, me da mucho gusto, ¿no? En el segundo tenemos colaboraciones como la de Jorge Celedón, haciendo un vallenato también en versión un poco cumbia, que hablábamos de la cumbia, pues me parece súper rico hacer vallenato, quiero mucho entrar a Colombia. Una canción en italiano que me parece importantísima porque también siempre me he querido abrir un poquito, un poco el paso hacia ese idioma y también hacia la ópera italiana. Me gustaría mucho entrar a hacer un disquito de opereta italiana o de canciones así como lo hace Andrea Bocelli en un sistema más clásico. Me interesa mucho esa parte del idioma italiano y por eso también grabé ese y tú, ¿no? Viene otra salsa, súper linda, una canción también de Mario Dom que les va a encantar, déjame conmigo. Muchas canciones que rescaté de discos que pues ya han quedado un poquito atrás, como Diez Mil Lágrimas, con una versión muy nueva, Diez Mil Lágrimas, que hace tanto no cantaba y nunca canté en vivo. Y me da una alegría muy grande poderles presentar una canción nueva prácticamente como Diez Mil Lágrimas en esa nostalgia de los primeros discos y también con Tu Amor, por ejemplo, que se quedó también un poquito ahí y que es importantísima. El repertorio pues fue difícil, queríamos meter muchas cosas en mi vida. Tu vida, Tu vida con la mía, por ejemplo, me hubiera gustado grabar la canción que hice con Manzanero que se llama El día que te conocí. Son canciones muy importantes, pero pues de verdad que se nos hizo muy larga la lista, por eso es que hicimos también dos volúmenes. Y también pues fue emocionante el segundo día, me vestí, me vestí de morado. Hola Cristian, por acá, acá a tu izquierda. Bienvenida, gracias. Hola, de primer impacto. Hola. Pues mira, retomando un poquito en el tema que estábamos hablando de mujeres, que te vemos muy seguido con varias. Y yo sé que tu plan, desde hace muchos años que te hemos entrevistado, es tener una familia y tener una estabilidad y como tú dices, un amor hasta la eternidad. Entonces, ese... Te sientes confundida. Me siento un poco confundida. Te quiero, es que te quiero, de verdad, no más. Se siente confundida la gente porque te ve con muchas... Sí, porque te vemos con varios, pero a lo mejor hay que besar muchos sapos para encontrar a un príncipe. O, bueno, al revés, ¿no? A una príncipe. Entonces, a lo mejor... Bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos una encuesta? ¿Por qué no hacemos un...? ¿Por qué no me ayuda la prensa mexicana a encontrar una novia para siempre? Pero, ¿qué tal? Eso es una buena... Una buena reality o... O televisa, vamos, televisa o... Pero, a ver, me gustaría saber, ¿qué es lo que falla con las que ha salido últimamente? O sea, ¿por qué no cuaja la cosa? ¿Qué es lo que tú pides en una mujer? ¿Qué pides en una mujer? ¿Eres muy exigente o muy ojo alegre o te aburren rápido? ¿Qué pasa? Ay, qué feo. Pues, este... Yo pienso que... Todo eso que dijiste tú, seguramente sí, soy. Pero... Pues, quiero hacerlo bien. Yo siempre he querido, desde la primera novia que tuve, que la quise mucho y le dediqué No Podrás, le dediqué muchas canciones tan bonitas, y fue también mi arranque hacia el amor. Tan linda mi primera novia. Pues, este... Yo siempre quise lo mejor, que pasara lo mejor, ¿no? Estar de gira y estar viajando a países como Puerto Rico, ¿no? Como lugares como Argentina, estar en contacto con muchas chicas tan guapas, la verdad que es muy bonito, pero también es muy feo, porque de pronto sí se te hace mucha fama, y yo la he sabido hacer. No es mi meta, de verdad, quisiera quedarme con una, y yo le canto a una en mis canciones, y tengo una que deseo muchísimo, desde hace muchos años, y la tengo muy deseada, pero tal vez, pues, esa es justo mi talón de Aquiles, ¿no? Que... Ah, bueno, pues eso es para que ustedes ya le echen más coco. ¿No te hace caso? No, sí, 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 pero yo veo distante esa situación, por eso es que no, este... No, 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 me lo dé, o me dé a la chica que yo quiero, que tanto deseo hace muchos, muchos años. Entonces, ¿no? Yo no, yo no, yo no le voy a... Yo no, este, ni se lo voy a decir a nadie. pero nosotros sí te podemos ayudar me lo digo a mí pero se lo digo en las canciones y eso es lo que me gusta que tal vez ese es el el modo del cantante el gran la gran frustración es también el modo del cantante real el que tiene la gran herida supongo que es el que mejor tal vez pueda proyectar me gusta la herida que yo llevo de frustración sí y las heridas que me han hecho también me gustan mucho creo que me sirve mucho mi problemática y ojalá que la pueda resolver pronto qué mejor que tener una pareja para siempre, Dios quiera que que se pueda difícil ¿qué cualidades debe tener esa persona para ti? las cualidades es que mira me gustan las militares me gustan y las soldadas me gustan mucho claro me gustan mucho las maestras pero están de huelga entonces sí o no ¿es cierto que te gustan las rellenitas? me gustan las gorditas como a John Sebastian no, no es cierto me gusta pero ahora bueno las flaquitas las estoy apreciando muchísimo más que antes tengo que aceptar eso también pero pues siempre me pues me voy yendo ¿verdad? me voy yendo así a a ver por dónde uno siempre lo siente cuando el amor está cerquita o por ahí está lo va sintiendo yo estoy muy alerta tal vez por eso nunca lo voy a tener porque yo sí estoy alerta pero pues generalmente la gente que me gusta no está alerta ¿me entiendes? abre los ojos ¿qué tal que me gusta si tú no estás alerta? tienes que abrir los ojos eso es lo que digo agradable a veces puede ser molesto después de que ya canto algunas canciones como a veces estoy pitando mucho arriba y viene el falseto y a veces viene una sobredosis de canto que yo a veces cargo mucho las canciones con mi propia voz y eso es un error también mío que a veces sobrecanto las canciones las canto demasiado a veces o las dramatizo más de lo que debería dramatizar o hago un momento mucho más dramático de lo que tenía que ser eso ahí es a donde he tenido mis fallas sinceramente como intérprete mi timbre también lo he fallado a veces y en muchas ocasiones no me gusta no me gusta finalmente cómo quedó el timbre en aquella o esta canción hablas de algo muy importante que es no molestar ¿no? es importante en un disco no molestar a la gente y que la gente pueda escucharlo de principio a fin con ganas y que sea agradable y que nada moleste y que no a la quinta canción no digas ay ya me cansó la voz de Cristian y lo quiero quitar importantísimo esa plática con Aureo Baqueiro y con los con los organizadores sobre todo con Rafael Sardina que fue nuestro ingeniero de grabación y de de mezcla pues para hablar del timbre y que no molestara que fuera menos pitante ese brass como tú le dices fuera más agradable inclusive no tuviera un protagonismo tan fuerte el volumen de la voz o el efecto tratar de hacerlo mezclarlo con los instrumentos y que así el desarrollo del disco fuera bastante positivo al final ahí está pues el secreto ya de una herramienta o de una persona que sabe aplicar su herramienta su consola pero muchas veces pues no lo puedo lograr y sobreactúo las canciones y a veces las daño pues no creo que las dañes por algo eres a Sony se le importa mucho por algo tienes el número uno en ventas en México Argentina y España y Cristian bravo gracias en nombre de los mexicanos aquí estoy feliz de poder llevar el nombre de México nuevamente a España a Argentina a Chile a Puerto Rico a tantos países el nombre de México siempre va a ser muy bonito mi regalo de ser mexicano como siempre le digo y Cristian algo que quieras comentarnos antes de concluir la conferencia pues ya hablé muchísimo muchas gracias por ese aguante tan grande y disculpen ustedes este pues nada si los si les dije algo de más ojalá que les guste el disco estoy muy contento que me den mi disco de oro gracias a Sony Music por esta gran organización les agradezco su respeto su silencio muchísimas gracias 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 a ti Cristian gracias por tu sencillez que la luce de corazón te lo agradezco y por este discurso y nos va a dar mucho gusto presentar este año un volumen felicidad felicidad y señores de la prensa también muchas gracias a ustedes por acompañarnos este día créanos yo creo que es de las conferencias más importantes que hemos tenido en años Cristian hace muchísimos años que nos da una conferencia y le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de ahora realizarla con ustedes gracias 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 el aplauso es para ustedes nuevamente gracias a la prensa gracias muy amable Cristian ¿me regalas una toma junto al disco por favor? sí gracias gracias